Bueno Charly, bienvenido a Déjà Vu, ¿cómo estás? Bien Nico, de primera la verdad, espectacular, todo muy bien Vamos a charlar un poco sobre tu primer material discográfico solista, ¿podemos decirlo así? Sí, se puede decir así, obviamente que el disco, que ahora vamos a charlar un poquito de qué se trata Es el resultado del trabajo de mucho tiempo, primero como músico, después como escritor o compositor Para mí, para otras bandas, para otras personas, otros artistas Y bueno, llegó un momento en el que, digamos, encontré el material que me convencía Porque esto siempre es un tira floje con lo que a uno le gusta escuchar Y lo que uno puede producir también Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, se fue afinando un poquito la composición Encontrando, sí, ese hueco entre lo que uno, como te decía antes Lo que a uno le gusta escuchar y lo que uno va componiendo, va pudiendo producir También me gustaría que hablemos un poco sobre tu formación musical Sobre cómo llegaste a este disco Vamos a repasar un poco tu vida, tu historia y demás Pero arranquemos por el principio, por ahí la pregunta más redundante Que te pueden llegar a hacer, y calculo que no soy el primero en hacerla ¿Por qué decidís cantar en inglés? Bueno, sí, sí, es una pregunta recurrente Porque obviamente nosotros hablamos en castellano Somos de Argentina Y generalmente escuchamos música en castellano Como también en inglés En mi caso, principalmente fui de las personas que aprendí más música en inglés Entonces, un poco, la primera influencia viene por ese lado No obstante, yo como músico y compositor Empecé componiendo en castellano desde ya ¿Qué pasa? El estilo de música en el que fui más influenciado en los últimos 10 años Ya era, digamos, es el Britpop Si querés, el pop rock británico Entonces, y fui más para ese lado de haciendo música primero en castellano Y un poco lo que entendí en un momento Dije, bueno, no me voy a limitar yo a mi ubicación geográfica A mi idioma Sino a respetar lo más fielmente que pueda El estilo Entonces, fui por ese lado Fui a decir A ver, yo hablaba inglés Obviamente me fui perfeccionando De hecho, digamos, al después trabajar afuera Y grabar el disco afuera Fue todo para poder tener un material Que para la oreja anglosajona Esté, digamos, bien hecho Porque por ahí para nosotros Yo cantaba algunas frases que estaban bien Pero para la oreja afuera Por ahí había alguna cosita que sonaba rara Entonces, fue ese el... Digamos, el objetivo, ¿no? Decir, che, bueno Y un desafío también Yo dije, che, yo puedo hacer, creo, esto A ver si puedo Bueno, y ahí empecé un camino Que no fue instantáneo ni rápido Fue de trabajo, de aprendizaje Siempre, todo el tiempo Uno está siempre Porque aparte esto es una cuestión continua Y que no frena No es que uno dijo Como por ahí puede hacer un arquitecto una casa Che, voy a hacer una casa estilo inglés Y después voy a hacer una casa minimalista Y vas cambiando estilo Uno, yo lo tengo adentro A esto que hago Es lo que, digamos, de alguna forma Me gusta hacer Y... Y es bueno Es un nacimiento Que viene Que se viene gestando hace tiempo ¿Sí? No es que yo le dije En un año hago un disco en inglés Como, viste, fue así No, yo vengo trabajando hace Bastantes años en esto Este... Y fuimos escalando El disco, digamos, obviamente Primero lo compuse en casa Lo arreglé yo Después lo trabajamos En un estudio acá en Rosario Después pasamos a otro estudio en Rosario Trabajamos con gente de Buenos Aires Y se fue justo cuando siempre Llegamos a mostrarlo Se fueron abriendo unas puertas Un poquito más interesantes Dijeron Che, pará No lo muestres Podemos hacer esto Otro también Ah, bueno, bueno Entonces, bueno Fue un poco la evolución ¿Cómo fue grabarlo afuera? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue Tratar con gente por ahí Quizás Con otra cabeza, ¿no? Porque por ahí están más metidos En el ritmo que vos hacés Que acá en Rosario Por lo menos Cuesta un poco más Hablar un poco de pop De rock and pop El Rosarino por ahí Se inclina más O por lo menos Hasta donde yo tengo entendido Más para el lado del rock Vos lo ves por esos lados Claro, claro, claro Sí, viste Y depende mucho de las edades También, Nico Viste Porque hoy, por ejemplo Las tendencias Se van moviendo muy rápido Hoy en la música Entre 5 y 10 años Cambian cosas Viste No sé Hoy, por ejemplo Hay una fuerte Incidencia En lo que es el trap En la parte La gente por ahí Más joven Más joven Están más con esa parte Hace No sé 6, 7 años El reggaetón Era, viste Si no hacías reggaetón Estabas fuera del mercado Para la parte pop Si querés Pero bueno También siempre Hay que entender Que este tipo de música Como la que yo hago Es una música También que es Digamos Se mete fácilmente También Por ahí no es No es la moda Sino es una música Digamos De permanencia Y que también Como dicen Del tango Te espera Bueno Esta música Siempre Encuentra un lugar En la vida De todos Para Amalgamarse Viste Entonces Creo que va por ahí Eso No sé Si te contesté La pregunta No, no, no Está buena Está buena la explicación Te reitero Por ahí La otra parte Es Cómo fue grabar Cómo fue la experiencia De grabar afuera Ah, grabar afuera Bueno Fue Diferente De 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 Muchos Sentidos Ya lo que vos tenés La gente Al ser una industria Por ahí un poquitito Más Desarrollada Más Más Amplia Más grande No es para O sea Hay Muchos estilos Que funcionan Hay muchos productores Que Viven bien De su trabajo Muchos músicos Que viven bien De su trabajo Acá Es todo Viste Más Bueno Está bien Yo soy un guitarrista Pero también No sé Hago tal cosa O yo bueno Son poquitos Los que Se pueden dedicar De lleno Y vivir bien Y progresar Y sentirse Que están realizándose Con éxito En lo que hacen Por ejemplo Allá digamos La gente Como hay Digamos Una economía Más grande Con respecto A la parte Discográfica La gente Trabaja Más focalizada Los proyectos Son un poco Más largos Acá es todo Más express Tenemos Como no hay Movimiento Económico Con esto La gente Gasta poquito Y tiene que hacerlo rápido Entonces los detalles No se perciben El productor Bueno Generalmente Se va a trabajar Donde le pagan mejor Entonces Empieza A Deteriorarse El nivel Que realmente Podríamos tener acá Porque la calidad De profesionales De artistas Y de gente Es genial Es enorme Lo que pasa Que estamos Nosotros Por ahí un poquito En desventaja En ese sentido Entonces Ahí vos te encontrás Con gente Que trabaja Al detalle Viste Vos por ahí Hoy No sé En una sesión De voces En un estudio En Argentina Por ahí No sé En un día Te vas a meter Cuatro o cinco canciones Este Y De calidad Capaz Depende obviamente Si el cantante es muy bueno Y un montón de cosas No pero Allá Viste Te dan vuelta Las tuercas ¿Entendrás? O sea Te dicen No, 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 no Ah bueno Puede ser No, no, no Sí Entonces por ahí Hacés Quince tomas De una Palabra Te digo Para que vos tenés Y ahí En el caso En el caso mío Con el tema Del idioma Había una complicación Más Por ahí yo lo viví También así Porque estaba también Con una situación De mayor dificultad Yo tenía A Juan de visitante También Obviamente Obviamente Con gente que no conocés Que no tenés Digamos Yo por ejemplo Que en Rosario Trabajo con Ya tengo amigos De estudio Por ejemplo Trabajamos siempre Con la gente De Penny Lane Con Carlitos Doctor Aguirre Que es un maestro Un fenómeno De lo mejor Yo diría De Argentina Pero somos amigos Yo me puse A trabajar con gente Había cuatro personas Trabajando Mirándome a ver Si yo estaba Pronunciando bien Si estaba con la intención Bien de la frase Si la Si obviamente Si estaba siendo afinado En lo que estaba haciendo Si la letra Estaba Perfectamente Encuadrada Perfectamente Con lo que uno Está queriendo contar O sea Es un proceso Este Diferente Después En cada En cada etapa Vos vas trabajando Con diferentes Arregladores Músicos Iba a los estudios Por ejemplo Iba a los estudios De guitarrista Y tenía Digamos Todas Una nave espacial De equipos De guitarras Por ejemplo Nosotros Trabajamos Con Tim Pierce Que es Una leyenda Ya también Internacional De De Guitarras El tipo Entonces tenía Su estudio Tenía Ochenta guitarras En el perímetro Del estudio Entonces bueno Ves Obviamente Cuando empezás A trabajar Con esa gente Aparecen Todos tipos Muy talentosos Al lado Entonces es inevitable Que Te lleven Un escalón Más arriba O dos o tres También Este Y también Te tengas vos Que 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 Esforzar Para llegar A ese nivel Entonces El resultado Es un resultado Que la verdad Que Está muy bueno Viste Si obviamente Es una experiencia Difícil Yo Fui solo Viajé Tuve que viajar Cuatro veces Para hacerlo Tuve que hacer De todo Salir a pedir De plata Prestar amigos Dejar Un laburo Empezar a hacer Viste Tuve que hacer O sea no es que fue Ah che Yo quiero ir allá Yo tenía las cosas Como para hacerlo No La verdad que no A mi se me abre Una 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 oportunidad Impensada La verdad Llegamos a Este A A A Humberto Que es el productor Con el que trabajamos nosotros Que la verdad no sabíamos Quién eran nosotros No es que yo dije Ah yo sabía que quería Trabajar con él Tipo Así no Fue más Que el tipo Escuché la música Le llegó Y me llamó Y Por ejemplo Yo siempre lo comento Porque es interesante Ver la talla Del productor Que es Él trabajó Por ejemplo Con Michael Jackson Con Celine Dion Con Michael Bublé Con tipos En Cartellano Por ejemplo Con Alejandro Sanz Con Ricky Martin Trabajó hasta con No sé Sí Todos primeros nombres Primeros Todos primeros Y el loco Entendés Bueno Nada No Me dijo Mirá Che Escuché tu material Me encantaría Él No te lo explico Mirá Yo hago Hago esto Esto más o menos Una vez cada tres años De elegir a alguien Que me gusta Y obviamente Nos recontra mil Habilitó El económico Eso fue Viste No No ayudó Básicamente Así que Dije Bueno Esa ayuda Para mí era imposible Igual ¿Entendés? Entonces bueno Tuve que ver Digo bueno A ver cómo hago Hablé con amigos Con gente A ver cómo podía ser Como para 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 Ir para adelante Porque Viste Era una cosa La verdad que Iba a ser una Un cambio De De paradigma Viste Hacerlo o no hacerlo Tal cual Igual Lo hicimos No más No, no Sí Y muy bueno Salió La verdad que Cuando me llegó Tu material Decidí Cuando leo El título Y leo el título Del tema Corta difusión Que fue filmado Nueva York Y demás Dije bueno Vamos a hacer al revés En vez de leer La centilla De dónde va Lo voy a escuchar Primero Porque mayormente Hago al revés Primero leo De qué va Y después escucho A ver si Condice Pero Escute el disco Y dije ¿Esto es un primer disco? Porque no parece Un primer disco Esto parece El quinto Sexto Séptimo disco De una banda Ya consagrada O de un solista Ya consagrado Suena muy bien Suena muy bien Y está muy bueno El disco armado Sí En realidad Es que En términos En términos Reales Es el sexto disco A ver Pero el primer solista Sí En realidad Disco así De estudio Profesional Es el primer disco Pero lo que me refiero Es que A veces uno Va trabajando Y siempre Lo charlo también Uno va viendo La evolución Del artista O de la banda En sus discos Sí Se nota Se nota Tal disco Que en el primer disco Fijate la evolución Del segundo Y en el tercer disco Ah bueno Acá encontraron La cereza Acá lo encontraron Bueno Yo un poco Mirando siempre A estos genios Que aparecen Hay bandas Que aparecen ¿Cómo puede ser Que haya hecho El primer disco Es este Es una bomba Es excelente Y antes no había nada Entonces yo dije Voy a intentar Y eso obviamente ¿Qué significó Nico? Significó Retener Aguantar el material Justo Y justo se fueron Abriendo esas puertas Tipos como esos Peldaños de la escalera Estábamos en un estudio Que también Se me generó Una oportunidad También Hermosa Este Yo siempre Cuento Que Yo empiezo Haciendo La Compulsión Estás en casa La subo La subo Internet A estas páginas De 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 Digamos Personas que están arrancando Y se comunican Conmigo de España Y de Inglaterra A las dos semanas Justo Alguien me dijo Che Escuché Mirá tu cosa Me entré Me encantó ¿No te gustaría Subirlo a Que lo manejemos Para televisión Para radio Para qué sé yo Yo dije La puta ¿Qué es esto? Viste Ahí Al mismo tiempo Este Mi baterista Me dice Mirá Mi hermano Tiene un estudio De grabación Acá en Rosario Me dice Es muy bueno Tienen muchos años De experiencia Reconocido Este Y Me dijo ¿Por qué no vamos Y grabamos la batería En vez de la que vos Programaste la compu Hacemos la batería real Va a quedar mucho mejor Me dice Bueno Yo sí Fuimos al estudio Cuando lo escucha Marito Escucha Marito Me dice Mirá Charlie Me dice Tienes que hacer La producción Del disco Este Bien Me dice Yo no tenía Un centagónico Digo Mirá Mario Te agradezco Pero no lo puedo hacer Y él me dice Olvidaste hermano Lo hacemos Lo hacemos por la música Se me regaló La grabación al disco ¿Entendés? Entonces voy a abrir los ojos Y es más Yo volví con Con Johnny Que era el lugar Pero el hermano Le digo Che me dijo esto Me dije Imposible No, no No entendiste Porque no lo había hecho nunca Eso Entonces Viste Empezamos a trabajar ahí Bueno Y después lo que te conté Fuimos pasando 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 Entonces Este Se fueron siempre Generando cosas Viste Que vos no las esperás Con la música Este disco Como te decía Es el Resultado De trabajar De trabajar Afinar Viste Al Más grande Fue bien macerado El disco Capaz que demasiado Te digo No, no, no Porque nunca es demasiado A ver Me parece que Aparte Podés Yo creo que Es como los textos Viste Vos escribís algo Hoy Y si lo revisás Hoy Te va a gustar Pero por ahí Lo revisás Dentro de dos días Y lo volvés a leer Hay algo que te va a sonar raro Y lo vas a volver a cambiar Y lo vas a volver a modificar Me parece que viene un poco Por ahí El tema Es así Es así Inclusive Inclusive Cuando Cuando uno Vuelve Lo que pasó con la música Fue Inclusive Como que te agarró A mí me agarraron Dos editoriales Con un libro Yo hice Una canción Después Fuimos Fuimos a un estudio Y la arreglábamos Con concesionistas Músicos amigos Adornamos Los adornos Los arreglos Que yo había hecho Primariamente Cambió el disco Lo ensayábamos Estábamos listos Para salir a mostrar No sé qué Se abre la puerta De Los Ángeles Se cambiaron Los arreglos Completamente Entonces tu cabeza Se tiene que reconfigurar A lo nuevo Como decías Che a mí me gustaba Esta parte Y por ahí El productor Esta parte Y está bueno Que tuviste La apertura De la cabeza Para poder hacerlo Porque hay gente Que por ahí Se encapriche Y te dice No loco Yo esto lo quiero así Y lo quiero así Y está bien también Yo Lo súper respeto A eso De hecho También No te digo Que todo fue feliz Ahí Hubo un momento Que yo dije Che Esto no Esto no Esto sí Y hubo canciones Que por ejemplo No sé Vamos a poner Términos Eran un 7 Y pasaron a ser un 9 Y otras que eran un 7 Y para mí Pasaron un 5 Ay Viste Después vos la escuchás Capaz me decís Che no Para mí la mejorada La nuestra también O no Porque hay de las dos Hay de las dos opiniones Viste Cuando tenés Digamos Los Los Míos Que por ahí Conocen el producto Cuando fue naciendo Y se fue desarrollando Te dicen Che La verdad que me gustaba más Esta versión Y otros te dicen No a mí me gusta Pero bueno Son gustos Bueno tenés una opción Para poder hacerla en vivo También Viste que los vivos A veces te dicen Está haciendo playback No mirá Hay otra versión del tema Para poder mostrarla en vivo También Obvio Obvio Y siempre Eso está buenísimo Porque igual Cantar la canción Exactamente igual Te cansa también Viste Entonces En el vivo Uno Bueno Disfruta un poquito De esa libertad Y un poquito La expresividad Digamos Del momento ¿No? Sí Charlie Te llevo tu infancia Te llevo A la casa de tus viejos Cuando vos eras chico Soy un convencido De que la música Que uno escucha De chiquito Que escuchaban los padres En algún momento Nos marca por algo Y siempre nos volvemos A acordar De esos temas Que escuchábamos De chico Que escuchaban los viejos Cuando uno era chico Te llevo allá Y te hago acordar un poco ¿Qué escuchaban tus viejos Cuando vos eras chico? ¿Qué era lo que se escuchaba En tu casa? En casa Mirá Era Era bastante Particular Este Y bueno Obviamente Mi viejo Le gustaba mucho Por ejemplo Serrat Sabina También He escuchado Digamos Después Música Country Por ejemplo Mi viejo Le gustaba la música Country Americana Y vos me decís Che Y vos escuchaste ¿Escuchás eso? No A veces Escuché una vez Dos, tres temas Después dije Che bueno Está bien Son buenísimos Es respetable Pero Pero no vibro en esa Yo Este Después Mucho de lo que pasaba En las radios También Viste Yo soy Un consumidor De radio De chico Y en casa también Viste Estaba siempre la radio Prendida Y depende de la radio Que vos ponés Es la música Que vos recibís También Viste Este Entonces Había también Mucha música en inglés Mi viejo Le gustaba mucho La música en inglés También Entonces un poquito También ahí Este Yo Ah Bueno Sí Sí Bueno Empezás siempre A mirar A los A los A los Referentes Viste De cada En cada década Tenés Tenés Este Bandas O grupos O artistas Que Y vos decís Che mirá Que groso Este Mirá Que copado Lo que hace Este otro Y Y yo por eso Empecé Capaz Escuchar un poquito Más música En inglés Surgió Surgió efecto Digo O sea Abrió un camino No lo pensaron Pero salió esto Me dijo ¿Qué va a ser? Está bien Está bien Nos vamos a meter un poco 14 de mayo Yo te digo 14 de mayo Eh ¿Qué pasa? ¿Qué me podés contar? 14 de mayo Bueno Si todo sale bien Si La gente Puede ser Este Responsable Y nos podemos cuidar Es muy importante Que así se haga Vamos a hacer un show En donde vamos a presentar Eleven Que es el disco El nombre del disco Obviamente Habla de 11 canciones Muy bien seleccionadas Por los productores En Los Ángeles Y disfrutado por mí también La verdad que Yo le quiero decir Que más allá de toda la De toda la Este La tensión El esfuerzo Y todo Logré a lo que Estamos muy conformes Todo el equipo Que trabaja conmigo Bueno Yo obviamente también Vamos a presentar Eleven Y le vamos a A incorporarse A yo ya estoy trabajando En el segundo disco O sea Vamos a A sondear otras canciones Que estamos ahí Este Preproduciendo Entonces Está Está bueno Como para que Los que ya fueron Al último show Sepan que van a ver Otras cosas Va a haber Otro Otro material Hay canciones Por ejemplo Ahora Tuve Diez días en casa Trabajando En dos o tres canciones Que ya sé que hay dos Las voy a Las voy a probar Para que Inclusive Para que Vean un poco La reacción Del Del público Entonces Empieza Siempre Cuando uno Empieza A componer Hay una parte Que Me dan ganas También De probar Lo nuevo ¿Viste? Sí, sí A ver Qué sensaciones Repercuten En la gente Claro Y también Como te digo Uno viene trabajando En las canciones Hace mucho tiempo Entonces Para la gente Son totalmente nuevas Pero para nosotros Ya son Que no tengo viejas Pero bueno Tienen Tienen un recorrido Este Interesante Y las canciones nuevas Lo que nos dan Un poquito Es una frescura Este Capaz que la canción Nueva Vos me la escuchás Y me decís Che la verdad que Le falta un poquito Eso Sí, sí ¿Para qué sí? Este Pero bueno El mismo show También te Te da Te devuelve Te da un feedback Este Que está bueno Que sirve también Para que la canción Vaya evolucionando Y vaya madurando Así que Vamos a hacer Este Un show Pero que 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 todo salga bien Y que la gente Pueda ir La verdad que Al fondo de la música ¿No? Sí Al fondo de la música A las 20 Va a ser Este Y bueno Ahora ya nos Estamos poniendo A Con los ensayos Porque bueno Hoy con todo Con todo el tema De la pandemia Este Uno lo va manejando De una De como digamos Por 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 etapas O por Por show ¿Viste? Claro Porque Bueno La verdad que está complicado Una lástima Lo que está pasando Con Merrón Pero bueno Lo tenemos que manejar De esa manera Sí ¿Las entradas ya están a la venta? ¿Dónde las pueden adquirir? Mirá Eso Yo creo que se va a estar definiendo Esta semana Está Está Porque se terminó De De afinar El día Justo ayer Porque podía ser el 14 O el 21 Justo ayer Nos dijeron que es el 14 Así que Yo calculo que El lunes Ya va a estar todo Ya se va a empezar a informar Y va a estar todo Bien Bien claro Así que hoy No te puedo dar el detalle Este Pero bueno Fue por una cuestión ahí De organización De la Del mismo El pop Charly Hoy por hoy Si tenés que escuchar música ¿En qué formato te gusta? Qué buena pregunta Mirá Estoy luchando un poco con eso Porque Como te decía antes Yo soy De escuchar Lo que suena en la radio Yo pongo la radio Por ejemplo Llego a casa Pongo la radio O si estoy en el auto Pongo Escucho la radio No soy La persona esta Que investiga Y que está buscando Y que está Digamos Detrás De lo que está saliendo No soy tan Prolijo En ese sentido Por ahí ya lo que escucho Es algo que por ahí Vamos a decir Che, viste el tema Tal que salió No, salió hace seis meses Sí, ahora El que está sonando En otro lado Es que Yo voy a sonar Entonces Pero también Por otro lado Estoy empezando A A trabajar más Con Spotify Entonces Ahí Viste Como que Es una obligación Un poco también Porque bueno Todo se mueve También por ahí O sea Localmente Uno puede ver la radio Puede escuchar Lo que pasa en la tele En alguna cortina En algún programa O qué sé yo Pero es más local A nivel Este Global Bueno Hay un mundo Que si vos No te No te No te Pones con Spotify Este Te lo perdés No sabes Qué está pasando Entonces Es una Es una Méscla de esto Y esto O sea Sí, vamos más Por Si querés Por mi Parte automática Es lo otro Pero bueno Ya por mi parte Profesional Sí, obviamente Que estoy con Spotify Y viste Viendo Escuchando A ver qué hay Viste Cuáles son las tendencias Miro también Los charts A ver qué canciones Están saliendo Cuáles son Dentro de los Estilos Cuáles son los referentes Quiénes son los nuevos Que aparecen Eso sí lo miro Y bueno Para eso sí Obviamente Me baso mucho En Spotify Charly Antes de Terminar y agradecerte Te invito a que invites A la gente A que escuche Eleven Decirles por dónde Cómo Cuándo Bueno Sí Tenemos para Lo que yo quería Sí Contarte Nico Y contarle a la gente Es que pueden ver el video De Aguerla IQ Que es el corte de difusión Está en YouTube En Charly Surcher Es Con Z el apellido Y Charly con Y Charly Surcher Ahí pueden ver Aguerla IQ Que es el corte de difusión Que fue un video Que filmamos nosotros En Nueva York Con una producción Mixta Entre gente De Argentina Y gente De Estados Unidos Un video muy divertido Muy fresco Este Que creo que está bueno Y después Para Para todo lo que Tiene que ver Con la música El mismo Spotify Charly Surcher También De la misma forma Pueden escuchar El disco Eleven Ahí tienen Las canciones Que están empezando A sonar En las radios Hoy son Aguerla IQ The One Que es una canción Más tipo Balada Con un sonido Muy moderno Y La otra canción All birds Que también es Una canción Para mí De las mejores Del disco Es la que Recomiendo Inclusive Por la parte De la letra Esa es una canción Para mí La insignia La diferente Del disco Así que Y después Bueno Las redes sociales Tengo que decirlo Charly Surcher También en Instagram Arroba Charly Surcher Como para que puedan Ver un poquito Lo que vamos Contando Las novedades Vamos a estar Mostrando algunas Cositas De estas canciones Nuevas Posiblemente Algún acústico Alguna cosita Para la gente Que está Que está en las redes Y que nos sigue Genial Genial Charly Un placer para mí Estamos en contacto Espero que la próxima Pueda ser Cara a cara Pospandemia Que esto pase rápido Ojalá Nos veamos el 14 Si todo va bien Dale Nico Te espero Ojalá que puedas venirte Para que puedas ver El show en vivo Y Yo calculo Que capaz que Cuando tengamos Ya todo finadito Podemos también Hacer una charla Por ahí corta Como para contarte Los detalles Donde la gente Puede buscar las entradas Y todo Me encantaría Me encantaría Charly Un abrazo grande Dale Nico Gracias Gracias a todos Por tu generosidad Y bueno Hasta prontito Nos vemos Chau 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 chau